La pasé bien contigo aquella noche Tú me tienes loco, tú me tienes vuelto un trote Como quisiera estar contigo, no importa lo que diga el vecindario Yo soy quien te castiga los ovarios, pero ponte tú pa' mí Que estoy puesto pa' ti Tú si estás buena y yo de palomo te deje frizar Esta noche contigo me voy a involucrar Sin comentarios, ni bla 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 Porque tú tienes el flow y también el piquete Y lo que mueve el mundo se llama el billete Cero comentarios, conmigo vete Porque esta noche quiero resolvete La pasé bien contigo aquella noche La pasé bien contigo aquella noche Tú me tienes loco, tú me tienes vuelto un trote La pasé bien contigo aquella noche La pasé bien contigo aquella noche La pasé bien contigo aquella noche Tú me tienes loco, tú me tienes vuelto un trote La pasé bien contigo aquella noche Pero a mí me gustó cuando lo hicimos en el coche Yo sé que a ti te gusta cuando yo te pongo en pose Tú me tienes loco, mami, vuelto un achoche Tú eres la que me gusta, mi jugo de manzana Tú me pones mal cuando tú te vistes mi gana A mí no le pade a nada que digan lo que quieran Cuando ya ando contigo se siente la adema Que se mueran los envidiosos y que rueden del sistema La pasé bien contigo aquella noche La pasé bien contigo aquella noche Tú me tienes loco, tú me tienes vuelto un trote La pasé bien contigo aquella noche La pasé bien contigo aquella noche Tú me tienes loco, tú me tienes vuelto un trote Ya, que lo que es, yo soy el eleflaco mundial Ya, hermanito, pulco, demostrando que lo que, que lo que Tu romantiquito, baby, DJ Tony produciendo nuestra vuelta No bulto